Bueno, esto era algo que había salido en la propuesta de campaña, la página 12 de la cartilla, que fueron llegando así secuencialmente o paulatinamente, primero llegó la chata, después llegó el tractor, el viernes llegaron los cuatro camiones, si ustedes lo ven, son dos camiones que tienen chasis largo y dos que tienen chasis un poco más corto, la misma potencia y la misma calidad, porque bueno, dos van a ser seguramente para caja volcadora, dos para el riego y el resto está ahí, si es para una volcadora o una compactadora, porque bueno, a partir de diciembre vamos a hacer todo un nuevo plan de saneamiento ambiental y esto tiene que ver, ¿no? Pero bueno, lo prometido deuda, acá está, el dinero de la gente está bien cuidado, bien resguardado y esto, bueno, para prestar mejores servicios, esta semana o la que viene estamos viendo cómo se define el tema de cierre de Tierra de Sueños 3 y esto tiene que ver también para empezar a aportar más los vehículos que recibamos en Tierra de Sueños 3, ¿no? Bien, bueno, ¿en qué situación está esta de Tierra de Sueños 3 ahora? Está en una etapa que hoy había reunión de los abogados con el juez y después de esto se verá cómo sigue, no puedo adelantar mucho porque cualquier cosa que después se dé o no se dé, van a decir vos dijiste esto y después se dio al revés, no, así que pero creo que la semana viene y ya vamos a tener las dudas de finales. El monto se hizo con el plan Equipar, una ordenanza que sancionó el Consejo que abarca más o menos la inversión, estas son 10 millones de pesos, pero acá faltan, falta una moto niveladora y una pala retro, la pala retro ya está por llegar mañana, pasado, la semana que viene, es una pala con retro marca Yondir y la moto niveladora se vuelve a licitar porque en realidad ganaron todas las empresas de origen asiático y los municipios tratamos de que sean de origen americano, canadiense o inglés, así que creo que en lo que queda de este mes la vuelven a licitar y estará un poquito más atrasada, pero esa es un poco la idea. El monto de los 8 vehículos son más o menos 10 millones de pesos, el 50% de horas menores 2017, que ya está consumido, 2018 y 2019. Y que bueno, esto, digamos, viene a mejorar todo lo que sea la calidad de la prestación de los servicios, que viene también de la mano de este programa que nosotros hicimos a través de los reclamos de la página de la municipalidad, que bueno, estamos todos los días avanzando un poquito más y esto viene a ser parte de todo eso. ¿Cuándo se empieza a utilizar estos vehículos? Bueno, lo que la chata, porque esto como licitó provincia, estamos esperando que nos traigan el título para poder hacer el patentamiento a nombre de la municipalidad y una vez que tengamos el dominio, hacerle el seguro. El trator ya está trabajando, ya salió a probarse con estos tractores, los tenés que hacer, hacer fuerza, para los primeros, yo no entiendo mucho el tema, pero lo que me decían los muchachos del obrador, que tenés que hacer los 3 o 4 días laburar con fuerza, o sea, como arando una calle, arando un campo, moverlo, para después, porque el trabajo que le damos nosotros no es de mucha fuerza. Si esto va a usar una lluviera de 3 cuerpos que tiene casi 4 o 5 metros de gancho, un tranque regador y en sus defectos el disco, o sea, que no es un trabajo como se puede hacer en el campo todos los días, trabajo forzado. Pero para que quede bien asentado hay que hacerlo esto. El resto de los vehículos estamos adquiriendo las dos cajas volcadoras para mandar ya, nos dan turno y después que la mandemos, ya disponerla, pero ya le vamos a poner GPS a todos los vehículos para tener un control en tiempo y forma de que no se salgan de los recorridos que nosotros les damos y después, bueno, ya estarán en marcha, esperamos que antes del fin de año la chata seguro, el tractor también y los camiones. Y los camiones son los más lentos porque hay que patentarlos, pero después hay que poner la caja, eso nos puede llevar 30 o 40 días. Que en realidad no lo fuimos avanzando, sí tenemos los presupuestos, porque no sabíamos en qué momento llegaban. Entonces vos para cerrar una operación con la carrocera tenés que tener medianamente la fecha de entrega de los camiones. Bien, aprovecho la oportunidad, habló acerca de este sistema de reclamos, ¿no? Bueno, el primero de noviembre comenzó a funcionar. ¿Cuál es el balance de estos 12 días que transcurrieron? Vamos a llamar a una conferencia de prensa la semana que viene la otra antes de llegar a fin de mes, antes que estemos a los 30 días, porque queremos contar paso por paso lo bueno que tenemos, pero también las cosas que tuvimos que modificar internamente del programa y estructuralmente del secretario para abajo para que esto dé resultado, ¿no? Ustedes recordarán que yo le pedí 3 meses de prueba. En algunas cosas fueron muy satisfactorias y alcanzó y superó lo que nosotros pensamos. En otras no, no estamos tan como el tema de luce, por ejemplo. Pero bueno, todo tiene una explicación, porque hubo que cambiar algunas cuestiones y algunas cuestiones que son domésticas. Yo sí que estoy, que ya me han llamado varios medios, yo le pedí por lo menos 15 días más como para tener un balance de 25 días y bueno, mira, necesito esto para poder explicarlo. Y también que me asista alguno de los técnicos que hizo el programa, porque algunas cuestiones encontramos, ¿no?